suscríbete a mi canal y activa la campanita que te avisará cada vez que suba un nuevo vídeo para que no falle nunca dale a recibir todas las notificaciones también puedes darle a like y comentar ya que siempre respondo gracias muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y ha salido el song hint de la 2.2 y ya se ha adivinado cuál va a ser la canción vale la canción para empezar vamos a ir paso a paso descifrándolo vamos a ver o sea estamos viendo un cubo con la bandera de suecia y cubo en sueco es ink luego le sumamos las letras mayúsculas que hacen hay no inkik si un autor de canciones como time lipper por ejemplo y la primera parte del son hit sería esa el artista la segunda parte sería la canción y podemos ver un planeta y podemos ver dos símbolos que ha sido la pista que más ha costado aunque prácticamente la comunidad la hemos resuelto en en 20 minutos creo este son hit ha sido muy difícil pero 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 vip y no nos ha iluminado por la siguiente la imagen que estaréis viendo y como podéis ver si encargamos esas piezas en el planeta podemos ver y precisamente es el logo de internet explorers vale internet no hay ninguna canción de inkik que se llame internet o internet explorers pero si hay una que se llama explorers así que chavales está confirmado que la canción de geometría 2.2 va a ser explorers espero que os haya gustado esta información muy express y nos vemos en el próximo vídeo y lo siento por la en actividad porque estaban en un intercambio y pues nada adiós